Y que tal amigos amigos, ¿cómo están todos señores? Pues bueno, bienvenidos a este nuevo video, la neta va a estar... Híjole, yo odio jugar este tipo de juegos, pero yo creo que la banda me obliga muchas veces a hacerlo, así que pues ni modo vamos a ver cómo nos va. Bueno, antes de poner el juego y todo este tipo de cosas, quiero que sepan que estoy súper nervioso, porque este tipo de juegos no los juego para nada, no me gustan. Me dan mucho miedo, me ponen muy nervioso, me ponen muy estresado, digo muchas palabrotas, o sea, me ponen muy mal, me ponen tensísimo, así bien bien tenso, bien mala onda. De hecho, nada más de estarlo pensando, miren. No, 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 estoy temblando. Voy a poner primero lo que sería el trailer para que lo vea nada más, ¿qué pedo? Híjole, ya lo he visto, ya lo había visto hace mucho, pero no, no, dije no, mi madre, este juego no es para mí, güey, este juego no es para mí, no quiero ponerlo. De hecho, no tengo juegos de este tipo en el canal, así que vamos a ver el video. Híjole, la ñunga, güey. Pues ya tengo el juego descargado y todo, ya lo tengo aquí en la computadora, pero no mames, yo tengo un chingo de miedo, güey. Vamos a verlo, a ver qué tal les parece, ¿no? Esto va a ser como video reacción al principio, porque no mames, güey, se ve bien culero. Me recuerda a Dom3, güey, no, 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 no. Mames, todavía te ponen a hacer cosas en la oscuridad, qué poca madre. Mames, esa pinche linternita no se veía ni madre, güey. Verga, güey, no. Uy, se me encinó el cuero. A la madre, porle. No me gusta. Y fíjense que... Pues es que va a ser el juego que ahorita en unos momentos vamos a ver, banda. Espero que sea de su agrado. Antes de comenzar el juego, quiero mencionar que probablemente me voy a infartar aquí frente a ustedes en esta cámara. Pero pues ni pedo. Se trata de hacerle el paro a la banda. A mí no me gusta este tipo de juegos. Y no tengo de estos juegos en el canal. Por lo mismo que me dan mucho miedo, me cagan, güey. Yo me ponía, de hecho, antes a jugar Doom 3. La última versión de Doom 3, no recuerdo cómo se llamaba. Me la ponía a jugar a las 12 de la noche a oscuras. Dije, tengo que superar mis miedos. ¿Y saben qué pasó? Que fue peor. Se duplicaron mis miedos. Me daba un pinche terror bien horrendo de esa manera. Porque te saltaban de repente los pinches monos o se movían cosas. Y luego las de esas pinches runas, bien pinche necronomicón, demoníaco. No manchen, estaba bien gacho. Pero bueno, banda. Espero que les haya gustado este pedacito del video. La neta está bien cañón, güey. Ahorita, hoy mismo 27.07 del 2015. Voy a subir este juego. Primera partida. No la voy a subir de 30 minutos, ¿ok? Bueno, ahorita ya comenzando el video. Les digo qué vamos a hacer, ¿ok? Sale. Pues ahorita nos vemos, banda. Y qué tal, amigos y amigas. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, Cien, a un juego de terror. Que odio jugar juegos de estos, güey. Me ponen muy nervioso, estresado. Me dan mucho miedo. No me gustan para nada. No me gusta la oscuridad en los juegos. El no poder ver es lo que más odio en los juegos. Y con headsets está todavía peor. Este, bueno. Antes de comenzar el video, quiero decirles que este juego está dedicado a Mariana Giselle. O como se acaba de poner, Giselle Berris, ¿no? Berri. Giselle Berri. Este, veo que le encanta verme sufrir cuando me espantan. Así que, he decidido por fin jugar este tipo de juegos. Como saben, hubo otros juegos de terror antes que este, como el donde estás como en un hospital psiquiátrico. Ese no lo jugué para nada porque yo para las persecuciones soy muy, muy inmenso, la neta. O sea, no hubiera pasado jamás la historia. Jamás lo hubiera pasado, sinceramente, por las persecuciones que te ponían demasiado difíciles. O al menos así yo lo veía muy, muy difícil. Y de por sí, pues no me gustan jugar este tipo de juegos. Pero bueno, aquí tenemos uno que básicamente acaba de salir, se llama Monstrum. Y vamos a ver lo de las opciones. Gráficas, height, medium. Vamos a dárselas en medium, ¿vale? Para que no esté tan acá. Textura, medium, por favor. Full screen, shadows, gama. La gama ya se la había configurado. O sea, no está ni tan oscuro, ni tan luminoso para que dé un poco de miedo. Vale, volumen a full para que me espante. Maldita sea. Bueno, hace ratito subió el video de cómo... Ay, cabrón, no puedo ni hablar, güey. De cómo yo veo el juego con el trailer. Y la verdad, no me gusta para nada. Pero bueno, vamos a dejarle la sensibilidad al mouse por aquí. Interacción con F. Usar, item, let's click. Throw item, right click. Ay, chinga, no entiendo. Bueno, ahorita checamos eso. Print, dos notas con C. Tabulador, journal, trabajo, forward, WSD. The Flintland, right, y... Touch. Switch item. Eso está chido. Ajá, muy bien. Bueno, pues ya. Maldita sea, ya vamos a comenzar, banda. Tengo un chingo de miedo, la neta. Estoy nervioso. No me gustan estos juegos para nada. De hecho, por eso mismo no había subido juegos... De este tipo. Ay, güey, tienes unidos bien culeros. No había subido juegos de este tipo al canal. No me gustan absolutamente para nada. Y la verdad, no creo pasarlos jamás. Pero vamos a hacer el intento por lo menos. Uff. No me debo de relajar tanto. Porque cuando uno se relaja mucho en este tipo de juegos, lo más probable es que te espanten. O sea, tú te espantes bien cañón. Entonces tienes que tener un poquito de presión. Pero si tienes mucha presión, te estresas. Entonces hay que nivelar ese pedo, ¿no? Está bien cañón. Déjenmele, suba, aguanten. Ahí está, güey. Ay, 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 ay. No quiero jugar esto. No quiero jugar esto. Bueno, pues... Bienvenida seas... Ay, güey, está bien sensible esta madre. Aguanten. Audio, controles... Sensibilidad... Me gusta. Mejor que sea lento y seguro. A que sea bien puto rápido y no hagan nada bueno, ¿ah? Ahí está, ya está. Chévere. Con E... A ver, a ver, ¿cómo está el pedo? ¿Por qué con E y Q? ¿Qué pedo? No entiendo. R... Con F abres la puerta. Pérate, ahorita, güey. Ah, es que hay aquí como un casillero. Se encerró el güey en un casillero. Con F. Moco, güey. Vamos a hacernos una ducha, ¿no? Para refrescarme las ideas, güey. Puta madre. Allá vamos, banda. Allá vamos. Y no... Uy, maldito, o sea, no. Tengo un chingo de miedo, güey. ¿Qué es esto? Con la C. Capitán de T. ¿Qué es? Che, cop. Ah, se puede mover así. Órale, qué loco. Fred. Wilson me ha localizado en el baño. Bueno... Ajá, sí. Vamos a bailar así. Eh... Tuvo fallas en el pinche bailar una madre así, güey. X. Una pinche mamada. ¿Y con qué? Hijo de puta. ¡No! ¡Qué pedo! ¡Qué la... No mames. ¿Qué es eso? Pick up de fuse. Fuse, ¿qué es un fuse? No, después poner música. ¡Qué loco! Güey. Ah, brincas con este. Ok, miren. Ah, puedes prender la luz. ¡Qué buen pedo! No, ya me hicieron el paro bien chulo. Ah, mira aquí. Pero no puedo agarrar nada. O sea, ¿qué pedo? Oh, aquí hay... ¡Y! Son estas putas lamparitas que no alumbran ni pito, güey. No mames. Están viendo el... Coño, esas pinches lamparitas. Ah, que no, güey. Con clic derecho. Están bien culeos los controles, banda. ¡Ah! Esto es como una pila, ¿no? Se conecta aquí, ¿no? No. ¿Para qué es esto? Anda, no quiero ni salir, güey. ¡Ay! ¡Ay, no la puedo! Y ya valió mal. Aguante, no, banda. Oh, ¿el extinto también lo puedo agarrar? Ok, espérenme. Le bajé todo, qué pendejo. Ya, ya le subí todo a full. Y se escucha bien del culo este pedo. Espérenme, ¿saben en qué no me fijé? Hijo de puta, güey. Ok, con shift. Ok, con control izquierdo me agacho. Corro con shift. ¿Qué otros controles hay en aguante? Vamos a... Es que no quiero ni salir, güey, pero... Déjenme checar, ¿qué hago con qué? Ok, usar ítem. Tiras el ítem. Con esta debió no verlo puesta con Q, que es lo más normal. Sprintar, Q, eh. Lane left. ¿Qué es lane left? No sé qué es eso. Forward Inventor... Oh, es como... Como se dice, como hacer así, ¿no? Del ladito. Con los juegos típicos de miedo. Control, support, no, gracias. Exit, resumo. Y se escuchan los pasos, pero del culo, güey. Estoy en un submarino. Ah, que es conectividad. Hijo de puta, hijo de puta. ¿Qué putas es eso? No mames. No mames, ya no me puedo regresar ahí. ¿Qué putas será eso, güey? ¿Qué putas será eso, güey? ¿Qué putas será eso, güey? Ah, son unas cámaras. ¿Ya vieron? Allá arriba hay una madre que se mueve. Un cincho. Bueno, no un cincho. Un encende-prende, ¿no? ¿Qué es eso? La verga, la verga, la verga, la verga, la verga. Lo bueno es que vi esto en un video de cómo se esconden, güey, si no. A ver, vamos a hacer tantito ruido, a ver si vienen. Ay, déjenme checarla ahora porque no sé. ¿Para qué putas es la taza, güey? Oh, no mames, eso es para hacer ruido, güey. Stop. ¿Se lo puede echar en la cara a un cabrón o qué pedo? Y te puedes quedar encerrado si quieres. Pero supongo que eso no es el pedo, ¿ah? Oh, yo lo vi, está esa pinche cámara, güey. ¿Cómo mama? ¿Vieron? Ahí está, está en la esquinita. Hijo de puta, güey. ¡Esperate! Hijo, es que no quiero... Está la puerta al lado, no voy a poder pasar en corto. Hijo de la chingado. ¿Es que cuando se voltea esa pinche cámara o qué pedo? Uff. A ver, aguanta. Ya, pinche cámara, hija de la vértebra. Ah, la puta, la puta, la puta, la puta, la puta. ¿Está por aquí esa madre? Ah, la puta, la puta, la puta, la puta. Hijo de la chingada, está allá afuera, güey. Ahí viene. Qué poca, me ha de estar esperando, güey. Ay, a Chile estoy jugando de día porque está bien cabrón este pedo, guanda. Ay, güey, espérame. Me caga jugar estos juegos, maldita sea. Ya no se escucha. Pero no sé si está parado o qué pedo. Qué putas hago, güey. No mames. No, pues a guay me quieren hacer que me mueva, güey. Más vale, vea. Más vale. Se me olvida cuál pinche tecla es, güey. Vale más. Otra de esas madres. Otra pinche taza para hacer ruido. Ah, qué pendejo, ¿verdad? Ah, la puta. No, 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 no. No quiero salir, no quiero salir todavía. Dicen que afuera hay más. Ah, la madre. Ah, la madre. ¿Qué se escuchó? ¿Para qué puta suena eso, güey? Y el... Uh, pinche cámara loca, güey. No quiero salir, ¿por qué saben por qué? Porque dicen que hay diferentes monstruos en cada parte de esta madre que es como un submarino. No sé qué madre sea. Ay, cabrón, acabo de pasar mi jefe. Uh, hijo de puta, güey. Allí está. No mames, rompen las puertas. ¿Cómo voy a salir? Está la pinche cámara. No mames, no mames. Voy a meter... Híjole, güey. Si rompen las puertas, esto es bien un cabrón. Ahí viene, ¿no? ¿Le puedo lanzar la taza? ¿Para qué se echa un café o qué? Ahora traigo un vaso de biro. Ahí viene, güey. Ahí viene. Vamos a torearlo, pues ya qué, güey. El juego está basado en películas de terror de los años 60. Como el monstruo de la laguna. Ahí viene otra vez. Ah, que su pinche madre. Me tranquiliza estar aquí. Aunque sé que ya rompe puertas, güey. Puede venir a buscarme aquí, güey. Aquí es la chingada. Bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos. ¿Otra vez? Hijo de la chingada, güey. Se dio la vuelta. No voy a poder pasar de aquí, güey. No voy a poder pasar de aquí, güey. Es que esa madre, ¿cómo la podré desactivar o algo? Es que si no, ¿aquí me voy a quedar, güey? Y fíjense cómo te obliga el juego a hacer lo que él quiere, güey. O sea, me obligaron a subir porque, pues, pinches cámaras, güey. Y si no les aventamos y le echamos la lucecita en la cara, ¿creen que pase algo? Ok, el 3 no lo pongo. Un putazo de estos, ¿saben cómo duele? Echar la luz, a ver qué pedo. Hijo de la... No me voy a dejar salir, güey. Y es que si me deja salir va a sonar esa madre. Se dio la vuelta otra vez. No hacen caso con la luz, ¿ya vieron? Bueno, el chiste es que trata este pedo, anda, de que según es un barco carguero. Ah, era un barco, sí, es cierto. No era... no era un submarino. Hay un submarino adentro de este barco, pero... Se trata de que es un barco carguero. Que, pues, en un contenedor venían estos pinches monstruos, güey. ¿Qué hago, güey? Ya abrí la otra patita, huevo. Mami, encierro la puerta tan siquiera poquito a poco, güey. Mucho remachín. Este güey está rondando aquí, no voy a poder hacer nada. Me lo voy a aventar a ver qué me hace, pues ya qué. Me lo pusieron bien pinche cerdo, güey. Me lo pusieron muy difícil. Caca, no, y caca, no. ¿No va? Ay, cabrón, ya pude salir, no mames. ¿Vamos para afuera, banda? ¿Cómo ven? Tengo mucho miedo. Tengo un putero de miedo. Ay, cabrón, me espanté, güey. Ay, cabrón. ¡Hole! 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 Ahí viene. ¡Huevos, carnal! ¡Huevos! ¡Vámonos a la chingada! ¡Uy! Ok. Me rompí las piernas, supongo. ¿Qué? ¿No me dejó guardar o con qué hoy guardas aquí? A ver. Qué daño, honga, güey. A lo mejor no guardé yo. Ya había un lugar donde guardar, ¿no? Gráficas. No, güey. Ay, no mames, que es una vida. Híjos de... Estoy bien nervioso, banda. Bien nervioso, güey. Está bien del culo este pedo. Me caga, güey. ¿Y esa puerta qué pedo barrigada? Para el lado de los... Ajá, ajá, ajá. ¡Oh! ¿Qué es con electricidad? Se cierra con electricidad. Se abre con electricidad. No vale. Pito, güey. Están bien estúpidos, eh. La neta, los monstruos sí están bien noobs. ¿Vieron cómo se tardó para dar la vuelta? ¿Y cómo putas me vio, güey? No mames. Ahora, ahora hasta te huelen o qué pedo. Con C Ahora me dieron otra nota, wey Ah, chingado Ah, esta es la nota de antes, wey Uy, ¿tas de notas tipo Slender? Chale, wey Miren, por ejemplo, Slender si lo hubiera podido jugar No, ese no me da miedo, ese me da hueva Está bien chaco ese juego Bueno, sin ofender a nadie, obviamente Ok, long, as you, origin Origen Contiene bloques Tengo que ir a buscar A los puteques esos, seguramente ¿Qué es esta madre? No me digan que me dejaron En el mismo lugar, wey Oh, el cincho aquí me lo dieron No, no me dejaron En el mismo lugar Mejor se la llegan Puta, ahí viene ese wey No mames, otra vez Bueno, es que también de un vergazo abre la puerta, wey 11.45 ¿Qué puta será eso? Otra vez Otra vez una pinche botella Una taza, wey Orale, wey ¿Puedo ver por aquí? ¿No puedo cerrar? Vale, estamos en el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Una botella Es como un cronómetro O sea, seguramente hace ruido también Es como para distraer a los monstruos, wey Pero no entiendo en qué forma Supongo que tengo que salir del barco, wey O algo así Órale, la cocina Otra pinche botella No puedo abrir nada Otra pinche botella Puta, denme una arma Bueno A la puta Ahí viene ese, wey Ahí viene No quiero correr porque hago más ruido Está de ese lado, wey Ahí viene Ahí viene a chingar, wey ¿Saben qué voy a hacer? Vamos a aventar la pinche botella para allá A ver si viene Si viene A ver si viene No, 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 hijo de puta, no No mames, ¿por qué no corrí, güey? Le dio tanta miedo que no pude correr No mames, güey, ¿dónde estaba, güey? Nunca lo vi ¿Venía por las escaleras o qué pedo? Ay, hijo de su puta madre Ay, güey Pues bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Creo que ya no les había mencionado Pero nada, voy a jugar de 15 en 15 minutos este pedo Porque va a estar muy cabrón, güey Este mismo día subo doble video Por lo mismo de que No tenía yo como que espacio para meter este tipo de juegos Pero yo sigo espantado, güey, no manches Pero me la pagarás, Mariana Giselle Me la pagarás Bueno, esto es dedicado para ella Y pues para los que les gusta el terror, ¿no? La neta es que está bien machino este pedo En el siguiente episodio le voy a bajar la gama Para que se vea mucho más oscuro Maldita sea Pero pues es que yo creo que también te pone más acá Más tensa Y según yo la gama no la había puesto tan luminosa Y sí había bastante luz ¿No? Pero bueno, amigos Pues hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Recuerden de compartirlo con sus amigos Y nos vemos en la próxima Bye, bye